Segundo segmento de este nuevo especial dedicado a Agritecnica 2011, la mayor muestra mundial de tecnologías para la producción agrícola, donde se destacó una vez más el aporte de la ingeniería electrónica para la evolución de las labores rurales, en lo que hace a eficiencia de manejo asociada a la recopilación de datos, control automatizado de funciones, ubicación precisa y utilización exacta de insumos. En esta rama la dirección automática es todo un éxito comercial, con ahorro de tiempo y carburante, menor carga laboral para el conductor al tiempo que se reduce en la cantidad de maniobras. La evolución de esta materia comienza a introducir al agro en el terreno de la robótica. Todos los desarrollos en maquinarias agrícolas tienen objetivos comunes basados en la eficiencia productiva a través del mejor aprovechamiento de los insumos, reducción de emisiones y del consumo, automatización de las labores y si es posible autoguiado. Vamos un paso a la vez, así que estamos desarrollando robots en máquinas autónomas que son completamente sin hombres, lo que significa que nadie está sentado allí y tienes muchas ventajas. Por ejemplo, puedes dejar trabajando estas máquinas 24 horas. Si las condiciones son buenas para el equipo y para el cultivo, entonces pueden funcionar las 24 horas. Siempre tienes problemas si tienes a una persona sentada. Tienes que pagarle y tras 8 horas se tomará un descanso y así. Pero si tienes máquinas automáticas, solo las dejas funcionar todo el día. También en la producción de alimentos. Argentina está interesada en eso. Tenemos el problema que si una persona está sentada en la máquina aplicando pesticidas con árboles a los costados. En Europa lo hacen 20 o 30 veces por temporada. Si bien están en la cabina y tienen filtros, hay una exposición que lo hace insalubre. Continuamos ahora con el repaso de las medallas de plata que la DLG otorgó a los desarrollos más innovadores de esta agritecnica 2011. RIGITRAC fue destacada por las ruedas de tracción eléctrica y gestión individual para el tractor. Se trata de motores electrónicos aplicados a cada rueda que pueden controlarse de manera independiente, pudiendo generar un par motor selectivo en torno al eje vertical, para una conducción más segura en pendientes y optimización de la tracción en terrenos normales. Lemken obtuvo una medalla por el control de tracción en los rodillos para suelos. La rueda de impulsión de esta combinación de maquinaria para la siembra registra la velocidad de avance real y la compara con las revoluciones de los rodillos compactadores, para poder ajustar de manera precisa el mecanismo de elevación de tres puntos del tractor, de modo de lograr una profundidad de siembra homogénea y una fuerza de tracción uniforme. Y regresamos al stand de la compañía John Deere, que obtuvo cinco medallas plateadas en esta edición de la gran feria. Comenzando con el nuevo asiento Active Seat 2, el cual está disponible en el tractor 7R. Este nuevo asiento reduce los movimientos del conductor en un 98%, así que tienes un andar muy muy suave para el conductor en la cabina, aunque estés en un campo con muchos desniveles. Luego tenemos el nuevo Sender Knees, que mide online la constitución del silaje de maíz, la sequedad, sus partículas, azúcar y todas esas cosas que son importantes para plantas de biogás o grandes feedlots. Otro premio corresponde a una nueva prestación en cosecha, para que el conductor del auto descargable pueda ver en el campo si está trabajando con dos o más cosechadoras, en cual de ellas el tanque de granos está cargado completamente y dirigirse a la primera cosechadora que lo necesite, no hacia una que tenga su tanque medio lleno. Tenemos un premio también por nuestra cargadora frontal y su sistema de estabilización electrónico hidráulico, que establece niveles propios de carga, permitiéndole al conductor programar dos posiciones, una para carga y una para descarga. Y por último tenemos la medalla de plata para la cosechadora de papa, la automatización del implemento permite que éste maneje al tractor. Este premio fue recibido en conjunto con nuestro socio Grime. Otra medalla de plata fue otorgada al C-Dector, que utiliza la tecnología de radar para medir en tiempo real el flujo de material que pasa por un conducto, cuantificando el volumen circulante dentro del caño o contando el número de granos. Los avances en el terreno del software y la electrónica agropecuaria son maravillosos. Nuevos y mejores sensores cada día, capaces de medir todo tipo de variables y contribuir con esa información a una gestión más precisa en forma integral. Nuestra tecnología específica, la cual mostramos hoy, es el sistema de perfil de humedad Moisture Profiling System, el cual desciende en la masa de granos para leer el contenido de humedad a través del grano en 1.2 minutos. Al ser capaz de tomar esa información y otras condiciones del grano, hace posible mejorar la calidad del mismo, poniendo a funcionar las turbinas para controlar el secado en el proceso de acondicionamiento. Así, la computadora decide cuándo. Extremamos los controles para saber, por ejemplo, si hay que quitar medio punto de humedad para maximizar el ingreso al mercado, teniendo un mejor monitoreo y control sobre el contenido de humedad en el grano. Recibimos también una medalla plateada de la DLG este año por la innovación especial, el BLS, que es un sistema de levantamiento vertical, un sistema de seguridad para el conductor de las cargadoras telescópicas. Funciona de tal forma que si levantas algo, la máquina no se vuelque atrás. El sistema extenderá el brazo para que durante todo el proceso de levantamiento, la máquina permanezca estable en el suelo. Tiempo de compartir una nueva pausa en este segundo especial de Agritecnica 2011. Pero regresamos en instantes para seguir reflejando la presencia de la industria argentina en esta muestra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!